Música ¿Sabías que durante el segundo semestre de este año se construyeron 30 nuevas plazas en nuestra ciudad? Acompáñame a conocer una de ellas en el barrio UPCN de Villa Elvira. Música Estamos en el barrio UPCN, en la parte de fondo. Todo esto que ves, esto era todo cascote. Un baldío grande con pastos muy altos donde realmente era bastante inseguro. Acá era todo un campo, no había nada. Esto era un terreno, un terreno con pastizal alta nada más. Música Con la ayuda de la municipalidad nos ayudaron a primero sacar la tierra, después acomodar y bueno, así fue surgiendo la plaza. Siempre fue un sueño para los chicos hasta que llegamos a esto. Como vecino me llena de orgullo por ellos. Realmente quisieron hacer algo que es para el bien común y la obra habla por sí misma. Empezó con una canchita de fútbol y terminó así como ya tienen ustedes, con una plaza para todo el barrio. Ahora hay de todo, tenemos todo lo que queremos. Más que todo tranquilidad, seguridad. Unidos entre todo el barrio para que los chicos jueguen con los juegos que les ha dado la municipalidad y que nos juntemos más en el barrio para estar tranquilos. Yo creo que de a poco va a ir creciendo más y más y más. Y ojalá que se expanda para todos lados porque es lo que uno quiere. Y te veré mejor cada vez. Y estaré con vos cada vez. Lo empezaron a cambiar pintándolo, manteniéndolo limpio. Había muy pocas luces, también están puestas las luces. Acá podés estar de noche, madrugada. Estamos siempre, no hay horario, es todo tranqui. Y vienen de otros barrios también acá a la plaza. No se puede hablar de inseguridad porque con la luminaria modificó totalmente ese tema. Se tiene la tranquilidad de que los chicos tienen un espacio propio y su identidad misma. Y tenemos la tranquilidad que a la noche, a la tarde, a la madrugada están acá en su plaza. Creo que esta plaza le dio jerarquía al barrio. Es como que lo puso en otro plano. Y estaré con vos cada vez, cada vez.